Ya llegó de la autopista a Buenos Aires en La Plata a la terminal. Claro. ¿Mucha gente? Bueno, Antonio, ya llegué. Nadie. Un verdadero desierto. Te digo lo que vengo a cubrir, el no éxodo turístico. Mirá. Bueno, capaz de mañana será. Mariano Cabrera, mi compañero, me va a acompañar a recorrer... Sí, pero yo te cuento algo. Estuve ya hablando con muchos empleados y choferes también de acá de la terminal de ómnibus de retiro. La diferencia, vamos a poner en proporción para comparar, digamos, un día a la misma hora en una previa de un fin de semana largo. Sí. Más o menos salen de acá 3.500 micros por día. ¿Sabes cuántos micros están saliendo últimamente? Y también en el último fin de semana largo. Aproximadamente entre 500 y 600 micros. Me lo dijo un empleado, lamentablemente no quiere salir en cámara porque obviamente sigue siendo empleado, pero ¿sabes cuántos años hace que trabaja acá? 20 años. O sea que imagínate la cantidad de fines de semana largo que ha pasado. Otro dato que les voy a contar. 10 puertas, 10 puertas hay de acceso, ¿sí? Viste que muchas veces están abiertas para que vos puedas. Te deja el remiso, bueno, como haya llegado, ingresás. Están todas cerradas. Solamente la puerta número 3 está abierta por la que entramos nosotros. Y otro dato fundamental que, por ejemplo, vos vas a tomar un café, a ver si lo podemos llegar a ver desde acá, María, no te complico. La cafetería que está dentro también de lo que es la zona de retiro, a ver si podemos también acercarnos al lugar. A esta hora, y hasta te voy a decir una cosa, Antonio, sin que sea contexto de fin de semana largo, está desbordada. Bueno, es un desierto. Es un desierto también la cafetería. Les muestro todos los puntos, más allá de las plataformas en sí, desde donde salen los diferentes micros hacia los diferentes destinos. Les muestro lo otro también para que tomemos dimensión de esto que yo les decía que me contaban los empleados que hace años que trabajan aquí en el lugar. No es un dato oficial, eso es cierto, vale remarcarlo, pero ¿quiénes más que ellos nos pueden dar el termómetro de lo que pasa habitualmente? 3.500 micros por día a 500 o 600 es una diferencia abismal. Está bien, el problema que tenés, no sé si los micros, pero yo decía, para un fin de semana largo, los costos turísticos que está teniendo la Argentina son absurdamente altos. Además, la hotelería tiene precio internacional, ridículo, en la Argentina en este momento y sobre todo cuando los servicios que dan no son iguales. Los pasajes son caros, moverse es caro, todo, salir a comer es caro. Los costos de la Argentina para el turismo son altísimos. Entonces, o acomodan los costos o vamos a ver esto. Es lamentable, porque además son cuatro días donde se interrumpe el laburo y los lugares que podrías beneficiar con el turismo no se están dando, en serio, costos ridículamente altos para la Argentina. Vamos a ver mañana, pero ya estás anticipando que no pareciera que cambie mucho. No por eso comparábamos a Antonio en la misma hora, ¿no? En cuanto, porque yo empecé a profundizar un poquito más en relación a la charla que tuve con este empleado. Bueno, comparando, porque yo hice la misma deducción, digo, bueno, quizá esto a las 6, 7 de la tarde explota. Me dijo, no, de ninguna manera las puertas de acceso ya tendrían que estar abiertas. Me dice, no sabés lo que era. Las filas, en otra época, las filas de los micros llegaban casi hasta el Hotel Sheraton. Hoy es un verdadero desierto. Y esto me lo dijo, ya te digo, un empleado que trabaja hace más de 20 años aquí en la terminal. Bueno, me voy para Aeroparque, Caro. Gracias, ¿eh? En Aeroparque está el señor Jan Libares. Jan. Exactamente, Antonio. Bueno, nos movimos un poquito de lo que era el sector de aerolíneas argentinas. Estamos en las low cost. Por ejemplo, aquí los stand de JetSmart, completamente abarrotados. Hay una fila muy grande. Mirá, voy a molestar un segundito aquí a las familias. Mirá cómo las veo súper abrigadas, emponchadas. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿A dónde viajan? A San Martín de los Andes. Bueno, ¿era por el fin de largo? ¿Vacaciones previstas? Vacaciones previstas, sí. ¿Hace cuánto tiempo más o menos, porque está la situación económica, cuánto tiempo de antelación para preparar el viaje? En enero lo sacamos. Ah, uf, olvidate. Pasa que yo tengo una agencia de viajes. Sos especialista para contarme esto, entonces. Contame cómo ves este fin de largo, qué pudiste ver, cómo estuviste de trabajo. Estuvo normal, tirando a flojo todo lo que es Argentina, ya que los precios de Argentina desde el año pasado a este subieron un montón, por lo que no se vendió tanto lo que es nacional. Se está reflotando un poco lo que es internacional. Y en cuanto a internacionales, digo, ¿ves muchísimo más volumen de venta o también lo mínimo? Hay venta, pero ha cambiado un montón lo que es el, digamos, el tipo de pasajero. Sigue viajando los pasajeros 4 y 5 estrellas y el pasajero que es 3 estrellas ya no tiene posibilidades al viaje. El que podía ser un viaje a Brasil en el año es del que le está costando viajar ahora. En cuanto a lo nacional, te consulto, ¿cuánto viste de baja? Hubo, por ejemplo, números de la CAME que en el último fin de semana, este de 3 días, bajó casi un 60%, 65%. Yo no tengo mucha venta nacional en general en mi agencia, por lo que no te puedo dar ese dato, pero me parece que con lo que los años anteriores, con el previaje y toda esa movida, el turismo nacional se movía un montón más. Y los precios de este año son abismales. A ver, voy a tratar, Antonio, si la puedo, un segundito. Yo sé que está en la fila, no me maten. Pero bueno, te voy a hacer dos consultitas, puede ser. A ver, dos segunditos, dos segunditos. A ver si se van a colocar los auriculares. ¿Cómo es tu nombre? Noelia. Bueno, Noelia, entonces te va a saludar Antonio. Antonio ya la puede saludar. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por este minuto. No escucho. No sé, ¿me escuchás ahí? Hola. Hola, Noelia. No, no escucho. No. Bueno, no importa. ¿Y tampoco? Déjala, déjala, está de vacaciones, no la molestemos tampoco. Ya más o menos, me parece, nos contó lo mismo que decíamos nosotros. Gracias, te agradezco igual. Se ha desplomado por los precios, pero lo dice una persona que tiene una agencia de viajes, los precios del turismo son ridículamente altos en Argentina. Sí, Jan, te cuento algo. ¿Te acordás que me decías que estaba la pista congelada de Comodoro? Sí, exactamente, Antonio. Bueno, no está congelada la pista. Hasta las 11 de la mañana me dijeron. Bueno, no está congelada, está operativo el aeropuerto. Ahora, esto es la Argentina, mirá. Comodoro no está en el centro de la Argentina ni está en la zona tropical de la Argentina. Comodoro está en la zona sur. La pista está habilitada, lo que pasa es que tenés condiciones de hielo en la climatología, con lo cual es muy probable que vos llegues y tengas o hielo en la pista o aterrices, pero el avión, si te queda en una escala y empieza a nevar o se te hiela el avión. Hay un sistema que se llama de-icing, que es vos llegas al aeropuerto y obviamente si tenés nieve o hielo tienen que pulverizarte con un líquido descongelante para que no se te, precisamente si esto forme hielo, ni se te congele, ni los flaps, ni el tren de aterrizaje, ni se te cargue hielo en el ala y pierdas la aerodinámica del avión. O sea, ¿se puede prevenir con ese líquido? Sí, sí, con un sistema de de-icing como hay. No hay. Yo pregunto, che, ¿y no tienen sistema de de-icing en Comodoro? No. ¿Y ustedes qué creen que puede pasar en Comodoro en invierno? No hay. Bueno, esto es lo que pasa con la Argentina. Entonces, un aeropuerto en el sur no hay sistema de de-icing. A mí me pasó, creo que en Esquel, donde había uno solo, que era creo que de intercargo, tenías que pedirlo 24 horas antes y decís, mirá, yo 24 horas antes tampoco te puedo asegurar que va a nevar. Esta es la Argentina, esto es lo que pasa. ¿Cómo se te ocurre no tener o cómo no tenés un de-icing en Comodoro? Entonces tenés vuelos cancelados, ¿por qué a las 11 de la mañana? Porque básicamente lo que están esperando es que aumente la temperatura y que ya el riesgo de gelamiento desaparezca, pero te podés quedar con el avión varado, porque no tenés cómo descongelarlo. No hay. Ahí está la Argentina. Ahí tienen. Bueno, Jan, dame un panorama, por lo menos para ver, ¿hay más gente que antes o está todo igual? Yo le decía, Jan, 40%, de 40 a 45 caída de los pasajeros. Bueno, como ves, cuarenta de vuelos. Sí, por eso te decía, Antonio, es más, sigo repitiendo, ¿no? Mientras ustedes ven la fila, por ejemplo, de Jetmart, que seguramente va a tener un vuelo en un ratito. Te decía, números de la CAME, prevén para este fin de cuatro días, prevén una ocupación del 70 al 80%. No van a llegar al 100, tanto los hoteles como los puntos turísticos más importantes. Mucho mayor al fin de pasado. Sí, sí, es importante porque es de cuatro días, nos decían, ¿no? Esto lo pueden decir vos y Lara. El último fin de tres hubo un promedio de ocupación de dos días, Antonio. O sea, fíjate a lo que llegó la caída del consumo, ¿no? Tuvieron tres días para poder viajar, solo utilizaron dos y el ticket promedio por turista fue de 50.000 pesos. Bueno, esto es un poquito el panorama ya en el último tramo de la fila de esta agroalía low cost, que como ven ustedes va a tener aviones completos en un rato nada más. Bien, yo no sé cuánto vuelve un pasaje a Bariloche, por ejemplo. Depende con cuánto tiempo lo sacás. Por ejemplo, de ahora a diciembre, 200.000 pesos. O más, ¿eh? Sí, 300.000 vale uno a Río. Por lo que decía Noelia, estaban creciendo los pasajes al exterior. Y encima ya seguramente se sale mucho más barato de esquiar ni hablar. Comer ni hablar. Bueno, también. Comer sale mucho más barato. ¿También? Es una locura que Río de Janeiro sea 300.000 contra Bariloche de 200.000. Pará, pará. Que además la duración del vuelo es más alta, es más larga a Río de Janeiro. Claro, por eso. Es una cosa rara. Por eso. Bien. Bueno, Antonio, nos pusimos a buscar precios de alojamientos. ¿Cuándo? Lo hicimos entre ayer y hoy. O sea, son los precios de este momento. Y lo que vimos es que hay mucha oferta de último momento que tiene que ver con esta caída. Pero 30, 40% de descuento. Claro, a un hotel le conviene tenerlo lleno a no ocuparlo. Esto es turismo, Antonio. Tres estrellas con desayuno. No es ni cuatro ni cinco estrellas. O sea, buscamos algo económico. Y lo que hicimos fue tres noches, cuatro días. Cálculo individual, que es mucho más caro. Y grupo familiar de cuatro integrantes. Mar del Plata conseguimos por 110.000 pesos las tres noches individual. Ya te digo, tres estrellas. Está bien. Acá te vas en auto. Sí, te vas en auto. Y fíjate, el grupo familiar es mucho más económico que viajar solo. 180.000, mismo hotel. Pero para, grupo familiar que son cuatro personas. Son dos adultos y dos niños. En una sola habitación, realmente, ¿no? En una sola habitación, sí. Es austero. Son dos hijos menores. Sí, calculamos seis y ocho años. Claro, y el domingo volvés. Ya nadie se banca con nadie. El domingo volvés para el divorcio y viendo dónde viven los chicos. Sí, sí, sí. Si es habitaciones separadas, es mucho más caro. Muchos seguro opten por cabaña o departamento, que esa es una opción intermedia. Acá lo hicimos bastante austero. Aún así, estos, acuérdate, son precios con 30 y 40% de descuento. Córdoba, fíjate, ya para el grupo familiar, bastante más caro, 330.000 pesos y solo, ok, 115.000 pesos. ¿Esto es por día? No, estos son las tres noches. A mí también me sorprendió, ¿eh? Obviamente, hasta lo tenés que sumar comida, transporte, alguna excursión para la escapada. Pero sí, esto es por las tres noches. Mendoza, 109.000, individual las tres noches, tres estrellas. Y grupo familiar, 260.900, misma habitación, las cuatro personas. Bariloche, 162.000, individual, caro para ir solo Bariloche, muy caro. 278.000, conseguís habitación de tres estrellas en Bariloche. La noche lo que pasa es que te encarece el pasaje si venís de lejos. Totalmente, el pasaje para un grupo familiar te liquida. Y las cataratas, 96.500, hay una opción para tres estrellas individual y ya 213.000 para el grupo familiar. De lo más caro, Córdoba y Bariloche en esta época del año para el grupo familiar. Esto es solo hospedaje. Tenés que ver cuántas comidas afuera es. Realmente me parece muy bajo para cuatro días. A mí también me sorprendió. Buenas precios. Ya te digo, es de último momento. Lo tenés vacío, claro. Noté eso. Noté mucha oferta, viste, cuando te ponen el cartel en rojo, último momento, 30, 40% descuento. Quedan dos lugares, que sabemos que todos son una gran mentira. Sí, cuando los aviones hacen lo mismo. Y atención, busquen siempre en incógnita, porque a veces cuando haces la misma, busquen un rato después. Claro, exacto. Che, es bueno ese tip recordarlo. Sí. Si ustedes están buscando un pasaje u hotelería y decís, bueno, entraste el lunes. Che, voy a ver el martes a ver cómo está. Voy a ver el miércoles en cuanto se detecta que la IP es la misma y estás buscando lo mismo, te empiezan a subir los precios, porque saben que estás interesado. Cuando el algoritmo no te interesa, por ejemplo, porque buscaste muchas veces, te suben el precio. Saben todo de nosotros. Por eso te dice de incógnito. Tienes razón. Buscate de incógnito o busca otro lado para entrar, para chequear, porque si no, te empiezan a subir los precios. Y además, te vuelven loco después con los anuncios, ¿viste? Estás leyendo noticias y te... Eso es terrible. Es tremendo. Eso es terrible. También Instagram es lo mismo. Sí. Hacés dos búsquedas en Instagram y después te empiezan a aparecer todos los posteos de ese mismo tema. Y atención, los temas que hablas por WhatsApp, Antonio. Si hablas de un destino, hace la prueba esta semana que ni vas a visitar, no sé, empezás a decir Suiza por WhatsApp. No me fijé eso. Te van a empezar a aparecer publicidades. Lo peor que te puede pasar en la vida es hacer una búsqueda en Mercado Libre. También. Ah, olvídate. Sí. Se te ocurrió buscar porque no tenías ganas de ver... O para ver un precio. Yo vivo buscando precios, cosas que no quiero comprar. Lo peor que te puede pasar en la vida, porque después Mercado Libre te liquida. Te liquida todo. Pero además con mail, porque si tenés cuenta, tienen tu mail. Sí. Entonces te empiezan a llegar mail, ¿estás buscando un pituto? Sí. O terminá tu compra solo porque buscaste algo. Sí, dejen vivir a la gente, muchachos. Sí, un nivel de spam. Claro, dejen vivir a la gente. Dejá que yo busque cuando quiera, no me estén bombardeando. Así que por las dudas, siempre incógnita para que después... Sí, y pongan otro mail trucho en todo caso. También. Muchas veces cuando compras algo, eso me lo enseñó una amiga hace mucho, en los locales que te piden, desde que te empiezan a mandar, siempre mail trucho. Ah, no, ahí sí, ahí tenés que poner cualquier mail. Eso sí, ahí tenés que... O sea que Mercado Libre, una cuenta de compras que ponen en el real. No, ahí tenés que poner los datos oficiales. Pero es terrible, ¿eh? Hacés un aguja y después te empiezan a bombardear, ¿no? No te dejan respirar. Bueno, bien. Está suspirando Lucrecia. Listo. Vamos a ver goles. Vamos a ver goles.